Pregúntale cuánto año tiene ella. ¿Cuánto año tiene? Eso no se pregunta, Díaz. 25. 25 añitos. Y el Sugar tiene 60. ¡Ay, Dios mío! DJ Versatile en el Mix como un mago. Bienvenidos otra vez a Latino Mix Radio. Tenemos una invitada especial. Se llama Jennifer. Jennifer, ¿cómo estás? Muy bien. Jennifer es una influencia de Instagram que le está yendo muy bien. ¿No? Sí. Representante de Ecuador. Ok. Háblame un poco de ti. ¿De dónde eres? Soy ecuatoriana de Guayaquil, de la costa. ¿Qué pasó? Se puso nerviosa la mujer. ¿Está nerviosa ella? Oye, ¿tú le das nerviosa? Ella ya se pone nerviosa. Yo te doy nerviosa. ¿Te hace nerviosa? ¿De dónde vienen los niños? ¿De dónde salen? Yo te dije a ti que esa mujer lo que va... risita. Hoy va a ser risita ella. Viene de Guayaquil. Y la gente de allá se ríe mucho, ¿eh? Sí. Son muy alegres. Ok, ok. Ella tiene una linda sonrisa. Sí, lindísima. ¿Cómo se conocen ustedes? Bueno, yo le hice un party privado a ella una vez. ¿Qué clase de party privado él te hizo? Oye, esta entrevista va a ser una entrevista. Familial. Ella dijo que va a ser censura. Bueno, ella subió una historia para que le pregunten preguntas. Y yo también la subí. Hay varias preguntas que preguntaron que le vamos a preguntar aquí en el show. Y ella dijo que va a ser censura. ¿Sin censura este show? Sin límite. So, tiene que contestar sin miedo. Y la risa la deja para después. Ok, mi pregunta para ti, mi amor, es... ¿Por qué tú quieres una entrevista sin censura? No, no, no. En eso queda... Bueno, estábamos hablando de qué preguntas podían hacer. Entonces, como me parece mejor preguntas de censura que no respondo en mis redes sociales. ¿Te gusta ese sazón, esa picardía que te pregunten cosas de lo normal? Que la gente digan, ¿qué es lo que es con ella? Sí. Sí, sí me gusta. Bueno, también nacieron, originally, porque le preguntaron la pregunta por Instagram. Vamos a comenzar con la primera. Preguntan por Instagram, háblame de tu vida amorosa. ¿Andas buscando un novio o estás saliendo en citas o estás going with the flow? ¿Cómo va la situación esa? Pues, soy soltera, pero nunca sola. ¡Epa! ¡Eso me gusta! ¡Ay! Así que me gustan las mujeres, así mismo, ¿eh? Está going with the flow, entonces. Sí, digamos. ¿Cómo te digo? ¿Cuántas veces a week vas con el flow? Tres veces. ¿Y los tigres? ¿Qué te dicen los tigres cuando te tiran? ¿Cómo yo? ¿Cómo tú le llamas? ¿Cómo los tigres? ¿Cómo te digo? Espérate, let's rephrase that. ¿Cómo te llama la atención a ti una persona que te tira por las redes sociales? ¿Cómo te respondes mal? ¿Qué es lo que te llama la atención? Es que todo depende. Depende cuál es el tema de conversación que me van a tirar. Como si me dicen a mí, digamos, un ejemplo, no sé, vamos a tomarnos fotos, digamos, ¿qué va a ser? Vamos a tomarnos fotos o salgamos a comer y después tomarnos fotos. Tiene que ver como qué vamos a hacer y qué es lo que vamos a hacer luego. Entonces, ahí yo siento que me llama la atención, pero no si me vas a invitar solamente, ah, salgamos un día, ok, dónde, cuándo, a qué hora, eso no me gusta. ¿Cuántos tigres tú tienes en las redes sociales que te tiran? Eso no se pregunta. Tiene que ser con detalles. Esto es sin censura, mami. Esto es para que la gente conozca un poquito más de ti. Mucho, mucho. ¿Y qué mensaje tú les respondes? ¿Qué clase de mensaje tú les respondes a la gente? Pues depende de lo que me pregunten. Ok, ¿cuáles son las preguntas que te preguntan en genérica, las que tú siempre ves? Porque tiene que haber una pregunta que siempre te preguntan. Cuando hago el LoLingFans. ¿Y cuándo tú vas a ser LoLingFans? ¿Cuándo viene eso? ¿Cuándo, cuándo? Muy pronto. Muy pronto. ¿Y qué tú vas a vender en LoLingFans? Porque hay mujeres que venden dedos de los pies. Hay mujeres también que venden como el olor del peo ese en bolsita. ¿Qué es lo que tú vas a ofrecer? Pues no sé, estaba pensando hacer como, pues yo hago videos como cocinando, pero con ropa pequeña. Entonces, como que quiero hacer más ropa pequeña haciendo videos como cocinando. Lingerie, clases de cositas así. Ajá, que sean como, ya no chores, sino que sea como hilo, calzón más pequeño. Siento que le llama mucho la extensión a los hombres. Yo he visto mensajes que me dicen, ay, yo quiero hacer todo eso, pero privado, mándame videos privados, yo te voy a pagar. Entonces, como que lo puse a pensar. Y yo dije, no, pues yo le voy a sacar provecho a esto. Ella está joseando ahora mismo. Ella está joseando ahora mismo. Nosotros los hombres y somos estúpidos toditos. Porque mira, nosotros caemos por cualquier vainita. ¿Eh? Nosotros vamos a pagar. ¿Cuánto tú vas a cobrar por tu Olifán? Dime. Todavía no sé. Estaba mirando como... 5.99, 9.99. Está muy barato. No, 19.99. ¿Cuánto tú piensas? Yo creo que voy a comenzar con... En verdad no sé cómo funciona eso, pero yo creo que voy a comenzar con 20 dólares. ¿Con 20 dólares? Pero tú tienes que dar mucho contenido para 20 dólares al mes. Sí, eso es lo que estoy pensando hacer. Ay, 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 ay. ¿Y quién te va a producir la vaina? Tú sabes que aquí somos una compañía de multimedia. Vamos al negocio, mami, que lo guayas. El que graba y el que... Claro, hay que verte bien porque mira, la muchacha tiene... No, pónmelo en la cámara a ella. Sonríe. La chamaca tiene una bonita sonrisa. Mira esos labios, esos sojazos que tiene ella. ¿Eh? ¿Cómo? Y ecuatoriana también, dice por aquí. Son celosas las ecuatorianas. Tú eres tóxica. Esa es la situación tuya también. Sí, soy muy celosa. Muy tóxica. Ay, ay, ay. Muy intensa. Ella me estaba contando en el carro que quiere... Una pareja que no sea de Instagram. Que sea lo contrario de ella. ¿Cómo así? A mí me gustan mucho las redes sociales. Me gusta involucrarme en todo eso. Pero no me gustaría tener una pareja o estar con alguien que haga lo mismo. Pues obvio. No nos entendemos. ¿Por qué tú crees eso? Ya he intentado y no funciona. Siempre va a haber una pelea. No hagas esto. No hagas lo otro. Este es el límite de tal cosa. Aunque le saque provecho, él dice no. Entonces no me gusta. Pero lo que yo digo es que una persona que es de Instagram igual que ella no va a traer problemas porque se entienden. Claro. Si ella quiere lo contrario, eso va a ser un gran problema. Porque una cosa es redes sociales y otra cosa es estar en tu casa. Yo en mi casa quiero cerrar la puerta y no ver nada de redes sociales. Estar acostado, tranquilo, conversar con él. No estar conversando de las mismas redes sociales mientras lo que yo estoy haciendo también. No me gusta. Pero lo que yo te digo es que va a traer un problema en la casa con la puerta cerrada si el chico no es de Instagram y tú lo eres. ¿Por qué? Porque va a tener esos celos y siempre va a tener la imaginación que hay un tigre en tu DM y cosas así y esos celos van a crecer. Ahora, si tú tienes un chico que tiene redes sociales y la tienes tú también, cuando se cierre la puerta los dos se van a entender. No. Dime tú, vikingo. Yo tengo mi opinión en eso. Pero primeramente, yo tengo que conocer un poquito más de ella. ¿Qué tiempo tú tienes soltera? Poco. En verdad, tengo un sugar. Entonces, siento que no es... ¡Exacto! ¿Quieres un sugar o un qué? ¡Ay, ay, ay! Si menciona nombre, ¿cuánto te manda el sugar mensualmente? ¡Epa! Pues me mantiene totalmente. Totalmente. ¿Cuáles son tus gastos mensualmente? ¿Renta, ropa, comida? ¿Qué? Todo. ¿Cuánto te da? ¿Cuánto tú haces el numerito? No es tanto que me da, sino es todo paga él. O sea, yo no tengo por qué... Yo trabajo solamente porque en realidad tengo que trabajar. El estado es un número aquí. Entonces, tenemos que trabajar. Claro. Pero no es porque necesidad. Porque él me da todo. ¡Ay, ay, ay! Eso es como que yo diga... ¡Ay, necesito un hombre afuera! No, ¿para qué? Ella no necesita un hombre. Ella está en chapeo. ¿Y el sugar daría de mayor de edad o qué? Sí, me encantan los mayores. Obviamente, el sugar tiene que ser mayor. ¿Cuánto añito tú tienes? Mayor no, pero un viejito. ¿Cuánto me ponen? Es lo que pregunto si es un viejito. Ah, no, viejito tampoco. Pregúntale cuánto año tiene ella. ¿Cuánto año tiene? Eso no se pregunta, dice. Veinticinco. Veinticinco añito. Y el sugar tiene sesenta. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué! ¿Es el sugar tuyo tiene como cuánto? ¿Cuarenta y cinco, sesenta? Sí, cuarenta. ¿Cuarenta? Entonces, ¿te gustan los hombres de cuarenta para arriba? De veintiocho para arriba. No, treinta para arriba. ¿Cuánto año tú tienes, Versatile? Ahorita te digo. No califica, no califica. Tú estás borrado. Tienes que tener canitas. Si no tienes canitas, no me gusta. ¿Tú tienes canas? Para que vean, no. Ponme la cámara, que mira. Una, dos, tres, cuatro. Ahora vamos a seguir con otra pregunta que preguntan por aquí, por las redes. ¿Cuál es tu lugar favorito en el cual has tenido sexo? ¿Mi lugar favorito? ¿Tu lugar favorito? En el público. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No es favorito, pero lo hicimos fue en un concierto de Back Bunny. O el más prohibido. Vamos a decir, vamos a ponerlo así. En el avión. ¿Un avión? ¿En el baño fue? No, en los asientos. ¿O cuando estaban durmiendo toditos? Cuando estaban durmiendo todos. Pero un avión, ¿qué vuelo fue ese? ¿A dónde iban a ir? Para uno de esos que tiene cama y se puede cerrar. ¿No era así? ¿En una vaina de esas fue? Porque ahí puede pasar muchas cosas. Sí, sí. Sí, ahí sí. Porque en un avión ni más hay espacio para nada. No, no, hay espacio en el avión. Cuando va medio vacío, sí. Hay muchísimos espacios. ¿Estaba vacío el avión entonces? Sí, estaba vacío porque era un transfer mismo de Colombia. Entonces ahí está vacío. ¿Y era un red eye era? ¿Por la medianoche era? ¿Cómo era la cosa? En la noche estaba todo apagado. Ok. ¿Ella tapa las redes? ¿Ella tapa su olifán? ¿Ella tapa su dinero? Otra pregunta en cual me preguntan aquí por las redes sociales. Dice, ¿cuánto orgasmos ha fingido y por qué era el problema? ¿Qué? ¿Se tiene que contestar eso? Si censura. Pues si censura. Ay, ay, ay. Me prometiste si censura. Vamos si censura. The Versatile King, the podcast, baby. Let's go. Ay, 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 ay. Escuchen bien. Usted es novato. Por allá. He fingido dos veces. Dos veces. ¿Por qué? ¿Por qué hacerle eso, mi amor? ¿Cuál fue el problema? Bueno, fingí porque no quería que se siente mal a otra persona. Él había terminado y todo, y él todo feliz, y yo. Ah, sí, yo también. ¿Te quedaste pica? Sí, entonces como que para no hacerlo sentir mal, yo decía, sí. Y el problema fue seguido. Entonces, ¿el próximo round seguió el problema o se arregló? Sí, con la misma persona igual. Yo le iba a preguntar. Sí, porque como que no le importó. Entonces como que yo decía, no, pues le gusta que... Ah, no, pues tú le sacaste los pies de hace tiempo. Me imagino. ¿Tú le has fingido a Toshuga? Ah, no, ese no. ¿Seguro? Ese no le fingió nada. Ese es el primero que le finja, loco. ¿Qué? Estaba mintiendo. Estaba mintiendo. Yo no lo voy a decir en la cámara. Pero de nuevo me contestó no. No, no, no. ¿Cuál es la otra pregunta? Díla. Esto es sin censura. Dísela ya. Tú me mandaste la pregunta y dije, coño. Pregunta una tú. Pregunta una tú. No, no, dale tú, dale tú, dale tú, dale tú. Dale, dale, loco. Ella me dijo que no pregunte esta, espérate. Pregúntasela. Que está involucrada ella ya. Ella, ella... Ya, ya me van a botar de mi casa. Después de estas preguntas, me botan. Usted ha bajado de peso, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue que pasó eso? Por favor, dile a la gente. Pues yo estaba pesando 240 libras y me hice un procedimiento en Colombia para pérdida de peso. Ok. Y te fue muy bien, te ves... No, pero que hay una mamichura, mira esa para allá. Y entonces, ¿cuál es la diferencia, chicos, en tu DM antes y de ahora? Uy, mucho. Mucho. Mucho, mucho, mucho. Antes me escribían personas feitas, digamos. ¿Y ahora, ahora, ahora qué? Ahora son simpáticos. ¿Qué tú consideras una persona feita? O sea, no fea, pero siento que me hablaban muchas personas que tenían familia, hijos. Ajá. Pues decían, ay, no, pues la gordita no le va a importar cogerme así con hijos. Yo sentía que era así. Entonces, ahora, no, ahora me escriben personas que no tienen hijos, más jóvenes, mayores, de toda la edad. Y, ¿cómo tú te sientes ahora, como persona, como una mujer que sale a la calle, mira mucha gente, te miran a ti, todos los piropos que te tiran? ¿Cómo te sientes tú cuando te mandan esos mensajitos? Bueno, me gusta, a mí me encanta eso. ¿Te llama mucho la atención? Bueno. ¿Eso es lo que te llama la atención para hacer más redes sociales y OnlyFans? Bueno, voy a hablar del tema. Ella dice que no le gustan los dominicanos. Dilo por qué. Dilo por qué no le gustan los dominicanos. Pues no es que no me guste, solo es que nunca he intentado con uno. Nunca. No, eso no fue lo que tú me dijiste. Eso no fue. Ella quiere arreglar la situación. Eso no fue lo que tú me contaste. Él quiere arreglar, él quiere arreglar. Él me dice, no, tiene que gustar de los dominicanos. No, no, no. Yo no sé por qué. Ahora, mi pregunta es, ¿te interesa la chamaca? Coño. ¿Qué pasó ahí? Porque ella dice que no, que lo que. Dime, que lo que. Ábrele claro. Claro, porque me tienes que estar rogando si me gusta el dominicano, ¿no? Bueno, yo he tenido mucha novia ecuatoriana, pero son muy celosas. Son demasiado celosas. ¿Son tóxicas? Son tóxicas toditas. ¿Qué tú haces, mi amor? Que tú te consideras tóxica. ¿Qué es lo que tú le haces a los tígeres que, coño, esta muchacha sí jode. ¿Sí me entiendes? Que los tígeres vayan a decir eso. Soy muy intensa. O sea, cuando me enamoro, yo quiero estar, que toda la atención sea para mí. Pero si el tígera está trabajando y vaina, ¿tú lo llamas en su trabajo? No, 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 tampoco. Pero sí espero que llegue a la casa y, no sé, estemos los dos juntos, tengamos relaciones cada rato. O sea, yo siento que por eso como que ya, 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 bye. ¿Cuántas veces al día te gusta? Desayuno, almuerzo y merienda. Solamente. Y appetizer, dessert, todo. Ajá. Entonces, ¿tú puedes estar el día entero? Sí. Pero que eso se considera tóxica significa que quiere el control del hombre. No quiere que haga nada. Pues sí significa eso, pues así es. Ay, 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 ay. Esta mujer vino, vino a trabajar. Oye, ¿cómo tú puedes enamorar a un tigre? ¿Cómo tú le, qué palabra tú le dirías a él para llamar la atención? Para que te saque y tú lo, ¿cómo tú lo vas a chapear a él? Dime. Ay. Chapeamelo. No, Versace no se le puede chapear. Él es muy duro. Él es muy duro. Esta calle. Él, 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 él no, ni me mira a los ojos. Él solamente, él me habla más y así todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. ¿Cómo, cómo? ¿Por qué, Versace? Grábala, grábala, grábala. ¿Cómo es que él te hace? Le digo, ¿y cómo has estado? Bien, 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 bien. ¿Por qué tú no miras a los ojos? Le da pena. Espérate. ¿Tú le estás mirando a los ojos o le estás mirando aquí la pecha en la vida? Ah, a ver. Ella no me ha dado ninguna impresión de inicio. Y yo solamente actúo cuando hay inicio. ¿Cómo? Ok. Es como lo que dices en las redes. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¡Ey! 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 No, no, no. ¡Ey! ¿Qué es lo que dice en las redes? ¿Qué es lo que digo en las redes? Vamos, cuéntame. Oye, sin censura. ¿Para qué fue esto, vikingo? Tú me metes en lío, loco. ¿Qué? Oye, tú dices... La última vez no quise decir nada y mira. Vikingo me metes en lío, diablo. Oye, yo no te estoy metiendo en lío. Pero, oye, antes que tú conteste eso, ¿cómo fue que se acercó para que tú vinieras aquí hoy hacer este censura en The Versus Talking? No, solo me escribió por el DM y me dijo, oh, ¿quieres salir en mi show? Y le dije, sí, está bien. ¿Y así solamente? Sí. Pero ¿cuántas veces antes de eso? ¿Él te tiraba? Mira la cara de una. No, porque imagínate, no es que tú le estás tirando, eso es trabajo, tú no sabes. Yo le tiré a ella, yo le tiré. Yo le dije a Castellano, me gustaría hacer un producto con ella para ver si puede pasar por aquí, a ver cómo ella suena y vaina. Así censura. Estoy esperando la respuesta. Bueno, ustedes como que me están calentando a mí. Yo te pregunté, ¿por qué no te gustan los dominicanos? Y tú no respondías. ¿Qué pasó ahí? No, prefiero contestar a los otros mejores. No, pero ¿por qué? ¿Por qué no te gustan los dominicanos? Yo lo puedo decir contenta, para que yo no lo diga. ¿Por qué no te gustan los dominicanos? ¿Son tacaños? No, simplemente no me gustan. ¿No te gustan? No, no, no son como mis gustos. ¿No? No. Tal vez como hablan, no me gustan. ¿Tú has ido a República Dominicana? No todos, pero algunos no me gustan. ¿Tú has ido a República Dominicana? Sí, sí he ido. ¿Y eso es la parte que no le gustó? Cállate. ¿A qué parte R de tu fuiste? Fui a Cibao. Un campo por ahí. Fue un campo y todo. Y Punta Cana, creo que era. Punta Cana. Ok, si fuiste para Cibao, ya tú fuiste para el campo. Ya para Punta Cana es otra vaina. Pero yo lo fui a Cibao como visita. A Punta Cana fue como el resort donde fue. Entonces, ¿te gustó el resort, pero no lo demás? No me gustó nada. ¿Ninguno de los dos? Ay, qué mala experiencia ella tuvo ya. Es que ella no fue para la parte correcta. No, no fue ni a la 42. Oye, pero la verdad, la verdad, la verdad. La persona que te llevó, ¿qué tiempo hace atrás que tú fuiste a R.D.? Creo que hace meses atrás nomás. ¿Meses atrás? Teantre, no te dio esa experiencia ese tigre. Qué mala reputación. Porque él es colombiano. ¿Colombiano? No sabíamos. Ah, no, entonces ya, eso no. Así me dicen que tengo que ir al República Dominicana con un dominicano. Tú fuiste a R.D. y no te gusta R.D. porque no experimentaste lo que es R.D. Seguro llegó por el aeropuerto de Santiago, tú sabes, y después manejó para Punta Cana. ¿Qué es chipping el colombiano ese, man? Es que no tienen el mismo piquete. Bueno, tal vez en su país, pero... Oye, hágamele para le preguntar a él. ¿Qué tú quieres saber, Versatile? Porque él te viene a entrevistar a ti, pero yo te dije a ti, tú lo vas a entrevistar a él. Yo quiero que conteste esa pregunta que le dijo Vicente. ¿De qué país le gustaban? Porque él me dijo que no le gustaba de un país. Ay, ay, ay. Tú ves Versatile. Pero que lo diga acá. ¿De qué país te gustan las mujeres? ¿De qué país no te gustaba? Ecuador, Colombia, Salvador, México. ¿Que no te gustan? No te gustan. Me gustan todas. Yo soy internacional, mi amor. ¿Cuál te gusta a ti, vikingo? Yo. A mí me gustan las colombianas, venezolanas, las ecuatorianas, las hondureñas, las mexicanas. ¿Pero quién viene primero? ¿Quién viene primero? ¿De uno a tres? En este momento, la ecuatoriana. Ahora, perfecto. ¿Cuál tú prefieres elegir? ¿Yo o vikingo? Para salir a una cita. Mira, él es blanquito y yo soy negro. Ya que tú dices... Bueno, como ya conozco a Versatile, creo que a vikingo. Oh, tú. Ey, ey, ey. ¿Ya te has seteado la cosa? ¿Cómo el pasito del Happy Feet? Happy Feet. ¡Vikingo! En este momento te gustan las ecuatorianas y ella te refiere a ti. Ya te has seteado la cosa. Imagínate. No, y también que se ve más mayor. Yo, yo, yo soy un tigre viejo ya, pero yo no me dejo chapear. Yo soy inchapeable, mi amor. A lo contrario, déjame chapearte yo a ti. Vamos a trabajar para que nadie venga. Hay una diferencia. Esperemos quién nos chapea a quién. Tal vez, tal vez, te chapear y dejarse chapear. Tal vez hay muchos tigres que se dejan chapear también. Sí. ¿Tú, tú, tú, a ti te han chapeado? ¿En tu vida? ¿Cuántas veces te han chapeado? Tiene que ser porque él dice que ha estado con ecuatorianas. A las ecuatorianas le encanta chapear. Bueno, en mi experiencia no ha sido así. A mí me han chapeado antes. ¿Te chapearon por qué? A mí me chapearon antes cuando estaba más jovencito. ¿Y a ti? Dile real, loco, porque eso nos pasa todito. Para cositas, tal vez. ¿Como qué? Como un teléfono, un telefonín. Yo conozco a un tigre que lo ha chapeado para carros y cosas así. No, yo no llego ahí, ¿no? Y casa, pero yo no llegaba a ese nivel. Mi amor, ¿tú quieres un carro? Sí. ¿Sí? ¿Qué carro a ti te gusta? Me gusta el Tesla. ¿El Tesla? Ajá. ¿Y por qué tú no le dijiste a Sugar que te lo...? No, ya le he dicho, pero todavía no. ¿Todavía no? Es que me gusta más el Uber. ¿Te gusta más? Sí, porque a mí me gusta salir y sé que después tengo que estar cuidando el carro. Ok. Yo prefiero mejor que me pasen a recoger. Claro, claro. Bueno, ¿cómo tuvo ese manejo para acá con ella? ¿Qué ella te dijo en el camino? ¿Qué no le dije más bien? Bueno. Loco, pero hablen. Esto sí censura. Está como nervioso, ¿verdad? Sí. Dile de los proyectos tuyos que tú tienes que vienen por ahí. Háblale de los proyectos tuyos que tú me estabas diciendo que tú tienes por ahí que vienen. Estoy haciendo colaboraciones con ropa. Pues a mí me gusta vender ropa, entonces estoy haciendo como esas colaboraciones con algunas empresas de ropa. Pequeñas, no empresas grandes, empresas pequeñas que mis amigas o conocidas que están haciendo, se están haciendo en sus propias compañías, entonces ellas me dicen que le hagas el favor y que le... ¿Pero es ropa original hecha de...? No, 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 no. Es ropa de ellas. Ellas, su marca. ¿Su marca? Su marca. Lo único es que ellos quieren que se los modelen o tal vez le haga promoción. ¿Y tú no has pensado en crear tu propia marca de ropa? Sí, 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 he pensado. ¿Qué tiempo tú dices, mira, para este tiempo yo pienso que voy a tener mi línea de ropa? El próximo año. ¿El próximo año? Sí. ¿Y tú tienes un plan ya cómo lo vas a hacer? Sí, también. ¿Tú tienes que tener un equipo de mercadeo para eso? Claro. ¿Y ya lo tienes? No lo tengo todavía. Solo tengo la idea. La idea y más o menos dónde va a ser, cómo va a ser, pero hasta ahí. Poco a poco. Ok, ok. ¿Qué más podemos saber de ti? ¿Qué más podemos...? Vamos a conocerte un poquito más. ¿Qué más podemos saber un poco de tu persona? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Dónde te gusta ir a comer? Y no es pedir que para sacarte una cita. Es solamente para que los tígeres que están mirando y te tienen por esas redes sociales sepan automáticamente, mira, a esta muchacha le gusta ir a este restaurante, a esta muchacha le gusta ir a este país. ¿Promocionate? ¿Qué es lo que? Pues me gusta viajar mucho. Me gusta comer también. Me gustan los restaurantes. En verdad, los fines de semana yo trato de ser algo diferente porque yo trabajo de lunes a sábado. Entonces trato de que desde el sábado comience mi día para salir. Y ahí es donde yo aprovecho como a hacer citas o a salir con mi sugar, así. Ok. Como me gustan las cosas diferentes. Nada que sea variada. Como digamos, no todos los martes vamos al cine o todos los sábados vamos a comer. No, porque eso me aburre. Tiene que ser algo diferente siempre, algo creativo. ¿Qué es lo más loco que tú has experimentado en este transcurso de sugar y cosas así? Estar con una persona mayor. ¿Eso es lo más loco que tú has hecho? Sí, porque en verdad comencé a experimentar a salir con chicos desde los 19 años. Entonces siento que como que no recorrí tanto porque lo conocí a él desde los 19 años, al sugar. Bueno, entonces como que de ahí me quedé así con él, con él, con él. Yo dije, no, ¿pa' qué? Ah, pues ya. Tiene seis años chapeando a ese tigre. ¿Qué? A él le gusta. Le gusta esa vaina. Bueno, ahí está. Latino Mix. Jennifer, la influenciadora, está aquí con nosotros hoy. Bikingo, mi co-host, como siempre. Gracias. El tigre no quiere hablar más porque no quiere que lo delaten. Oye, esto se acabó ya. No quiere que les haga conversaciones de acá. No, yo quiero que tú me le hagas dos o tres preguntas. Yo estoy frizado, yo no... Me tienen que preguntar a mí, pregúntale. Pregúntale algo a ese hombre. ¿Cómo es que le pueden preguntar? Lo que tú quieras, lo que tú quieras. ¿Qué tú crees que la gente quiere saber? ¿Sin censura también? Sí, censura. Ese hombre te tiene que contestar algo. Está rojito. Sí, sí. Una cosa, una cosa. A ver. Está frizado. Está frizado ella, él no sabe qué decir. Pregúntale, pregúntale una cosa. ¿Tú me vas a preguntar o yo te pregunto? No, no, tú a mí. Tú a él. ¿Qué prefieres, teta o culo? Lo primero que ves en una chica. Culo, tal vez. O sea, tú miras de atrás primero. O sea, tienes que virarse la chica así y decir, ah, que esa quiero. Ya. ¿Cuál es la parte favorita tuya de tu cuerpo? Los labios. ¿Y la parte que te gusta más de un tigre que tú miras primero? Los hombros. Esto y los dientes. Vérese está. Sube aquí los hombros. Súbelo, súbelo, súbelo. Sube los hombros. No es para mí, tranquilo. Pero súbelo. ¿Qué más tú me tienes? ¿Qué más tú me tienes para ver? Para ver si tú te calientas. Te calientas conmigo. ¿Qué más le podemos preguntar? Pregúntale tú. ¿Cuál es tu pose favorita? Así como tú me preguntaste. Mi honra. Pero es como contesta él y él contesta como que, arriba. ¿Y la tuya cuál es? Ah, yo arriba. Es que la mujer tiene que tener control. Yo soy muy controladora. Tú no la estás viendo esa mujer. Mira, que ella sabe, es tóxica, primeramente. La mujer es tóxica, le gusta tener ese control. Y te llaman, dime, ¿dónde tú estás? ¿Por qué tú no me has llamado hoy? Tú has tenido mucha experiencia con eso. No, que se lo has vivido. Imagínate. Son casi 40, tú sabes. Esa canita que están ahí de experiencia. Bueno, mi gente, todos los domingos de 3 de la tarde hasta las 4 de Versatile King Show. Recuerden de llamar al 1-888-444-MIX. Eso es 6499. Dejen tu mensaje. También pueden mandar tu mensaje por WhatsApp por ahí. Y si quieren escuchar cualquier canción, ya saben lo que tienen que hacer. Hit us up en that chat on latino-mix.com. Versatile the King, de aquí. También tenemos la bellísima ecuatoriana. Mira qué sonrisa ni más linda. Dame tus redes sociales para la gente. Estoy en Instagram como JBSB y en Facebook como Jennifer Sánchez. ¿Y tu OnlyFan cómo se va a llamar? Jennifer. Jennifer. Jennifer la ecuatoriana. Jennifer la ecuatoriana. Ok. ¿You got it? O ecuatoriana de New York. Bueno, nos fuimos aquí en Latino-Mex. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!